Hola pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva y acabo de terminar de grabar el episodio pasado de esta serie que ustedes acaban de ver tal vez hace una semana Pero bueno, aquí estamos de vuelta, sigo tomando, ahorita me voy a tomar otro shot solo para empezar Ok, vamos a leer tu estúpido diario, ¿quieres Randall? Ben y yo hicimos un extraño descubrimiento, esta noche nos hemos escondido en el sótano de una consulta médica y ya estaremos seguros Dijo, ven, entramos nosotros antes que el resto del grupo, pero ahí olía mal, el sol estaba plagado de insectos, jirones de piel y pelo y pelo y de pelo, pelo y piel por todas partes En el centro de la habitación pude observar los dos perros muertos, dos perros que también buscaban un lugar seguro, pensé, habían luchado muerto por un trozo de carne putrefacta Y yo me pregunté si correría la misma suerte, pero no lucharon por la carne, no, me equivoqué, ahí no había nada que llevarse a la boca, ahí solo había medicamentos, suero, pastillas Lucharon hasta morir, sí, pero habían muertos drogados, muertos por ser el primer perro en ensartar una inútil ampolla de morfina entre sus colmillos Oh, pobres perros, eso es triste Bla, 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 no pienso leer todo eso O sea que esos perros estaban buscando comida y como no encontraron empezaron a morder cualquier cosa que pareciera comida Aunque oliera a... y mordieron medicamentos y se murieron porque medicamentos que son para humanos y no son para perros Mi garganta se está cerrando Creo que necesito un poco de... De tequila para abrir mi garganta, pero primero tengo que salir de aquí Ok, ¿cómo voy a hacer esto? Y... ¡Órale! ¡Ey! Te dio un golpe mortal, debiste haberte muerto ¡Qué grosera eres, eh! ¡Ey! ¿Tú por qué me agarras? ¡Estoy dando click a por maldito loco! Al diablo Al diablo con esto, al diablo con todos Yo solo voy a tomar mi tequila y me voy a relajar ¡Salud! ¡Oh, nene! Ok, tengo balas así es que las voy a usar ¡Oh! ¡Ey, amiga! ¿Tú también quieres un poco de esto? Tengo mucho Tengo muchas municiones, nena Tengo todas las municiones del mundo ¡Oh! ¡Eso es! Vamos a recargar ¡Re... recargar! ¡Eso es! Ahora, ¿cómo carajos voy a salir de aquí? ¡Eso servirá! ¡Ahora salta! ¡Eso es! ¿Por qué hace rato no hiciste eso, Randall? ¿Era porque estabas al filo de la muerte y querías? ¿Tenías un deseo imparable de morir? ¿Era tu... ...tu, ah, no sé... ...obsesión por... ...no estar vivo? Lo que te impulsó a hacer las cosas que hiciste ¿Y qué dice el mensaje? Me tropecé con una silla Eres estúpido, Randall No sé qué dice el mensaje No me voy a quedar a averiguarlo, muérete tú ¡Ey! ¡Te estoy disparando, carajo! La farmacia está en el otro lado de los elevadores Ok Bueno, de haberme dicho que había una caída aquí, pues ¡Ja, ja, ja, babosos! Pues habré tenido más cuidado, ¿no? Pero digo, gracias por... ¡No, avisarme, malditos! Ok Oh, no Oh, las drogas Oh, los medicamentos ¡Ah! Si yo veo una apocalipsis zombie Me suicido en ese momento, amigos Es como... ¡Nope! No voy a ver los fantasmas de mi pasado ¡Vais! Esperen ¡Ah! Estas memorias Estas pensamientos Estaba mucho que pensaba sobre mi Lydia Ok Bueno, ya que Randall se ha recuperado de su dolo y duelo ¡Mi salud máximo aumentado! ¡Eh! ¿Y ahora hacia dónde tengo que ir? Oh, ahí hay unas escaleras Ok, ya las vi No se preocupen Voy para allá Hola zombie ¿Quieres aventarte? Ese zombie Se dejó caer en cámara lenta Bien Tiene estilo hasta para morir Bueno, o sea Para morir Otra vez Tiene estilo ¡Eh! No sé qué está pasando Se está glitchando todo esto ¡Ahí verá! No es que esté borracho Realmente no se me ha subido Pero definitivamente el tequila Tiene ese poder mágico De desinhibirme De desinhibirme Bastante ¡Cou! Un zombie Yo Varios zombies ¡Oh, nene! Ok Es hora de usar el revolver Pop 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 Una bala Una vida Así me enseñaron Así lo aplico, nene Ah, ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Bájate de Randal Bájate de ahí Me desinhibe muy fácil El tequila De hecho Y por eso creo que Es de mis bebidas favoritas Porque no Realmente no me pongo mal Simplemente es como ¡Eh, chicos! Estaba pensando en esta idea loca Que sobrio No les habría dicho De ninguna manera Así es que Se las estoy diciendo ahora El mensaje pasado De la grabadora No lo escuché Porque había muchos zombies Pero El mensaje pasado No lo revisé Porque había muchos zombies Pero este quiso escucharlo No le entiendo un carajo Al estúpido doctor Parece que estaba experimentando No sé si con las sombras O con qué carajos Pero Bueno, como dijo Randal Encontró lo que buscaba ¡Oh, por Dios! ¡Órale! ¡Sácate de aquí! ¡Oh, por Dios! ¡Caí en la boca del lobo! ¡Caí en la boca del lobo! ¡Y sigo vivo! ¡Sigo vivo! Soy todo un héroe Soy toda una leyenda, nene Soy el mejor mata-zombis Que el mundo ha visto Soy el único mata-zombis Que el mundo ha visto No soy el único mata-zombis Que el mundo ha visto Pero me gusta pensar Que lo soy Ok 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 Estoy bien y no ¡No necesito el equipo De primeros auxilios! Oh, esto es Esto es Este es un récord, chicos No necesito el El ¡Oh! ¡Ey! No fue tanta la caída Pude haber sobrevivido Tal vez ¡Oh! Ok ¡Oh! Ok ¡Ey! ¡Avisvisvis! ¡Avisvisvis! ¡No, no, 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 no! ¡Agárrate! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo carajo sea Donde saltar? Si me agarro de una cornisa Significa que las demás cornisas Cor-cor-cor-cor-cor-cor Cornisas También son Agarrales, ¿no? Cor-cor-mi Cor-ni Mayonesa Mar-mar-cor-mi No Ok Ya no sé lo que estoy diciendo ¡Ay! El de la O Tiene la ventana abierta Por eso es accesible ¡¿Quién lo diría?! ¡Oh, por Dios! Se cayó la O Se cayó todo Se fue la O ¡Oh! ¡Zombie! ¡Llórale! Está actualizado Que irónico Un hospital lleno de sombras Un lugar concebido Para curar y salvar vidas Convertido en un cementerio En el que los muertos Se niegan a dormir Hay tanta belleza En el fin del mundo Nadie podía predecir algo así Es una faceta de la vida Que pocos llegamos a ver Es a la vez precioso Y el mayor horror Que jamás podrías imaginar Eso fue bastante poético Randall Me gusta eso de tu parte No conocía Esa faceta poética Existencialista tuya Me agrada Tengo que decirlo justo ahora Ok Ahora ¿Qué es esto? Un recorte De la revista científica Science and Medicine Que habla acerca De la clonación De seres humanos ¿Clonación? Uno de los temores éticos Que el artículo contempla Sería el empobrecimiento De nuestro patrimonio genético ¿Aún más? Tienes bastante sentido Te digo Randall Me agrada mucho El Randall existencialista Del día de hoy No sé a ustedes chicos ¡Órale! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Ok Si tú lo dices Ok Esta es la farmacia ¿Es esta la farmacia? Eso es todo Vamos a salir ¡Adiós! Sí, eso es todo Bueno, vámonos de aquí Randall y yo Estamos tan conectados A veces Creo que Randall Tiene como muy Mi personalidad Así es que Por eso me agrada El tipo Ok Supongo que No puedo ir Para atrás Porque aquí Me marca Que tengo que ir Para acá Así es que Vayamos para acá Si no De lo contrario Me Me diría que Órale Órale Tú también Usted Se puede tomar Unos golpes Tranquilitos El loco Recuperó mi stamina Tranquila Tranquila Ey 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 ¿Qué le estoy Diciendo Chin Que se queden Abajo Abajo Dije Oh por Dios Este zombie No entiende Este zombie Es el peor De todos No porque Sea fuerte Ni nada Sino porque Simplemente No quiere entender Uuuu Esos zombies Estaban poniendo De pie Eso no fue bueno ¿Qué es esto? El carnet De identidad De una desconocida Carla El Omolka Escupí en todo Mi teclado Pero bueno Eso no importa Ustedes no tenían Por qué saber eso Apreté el botón Equivocado Bien Todo bien aquí El reloj Del médico Que se entregó A la inmortalidad Quedó parado A la medianoche A las 00 02 Horas Por eso vine hasta acá Oh amigo Hace demasiado frío Frío Y yo no tengo suéter Pero tal vez aquí sí Sí Ok Estamos bien Corre Randal Corre Oh Allá había algo Ah Es un kit de medicina Lo necesito Pero no tanto Y creo que perdería más De lo que Quiero Ganar Quítate Ah Ayuda Solo tengo uno de vida Ahora sí necesito ese kit de medicina Fish Ok Escopeta Pum 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 Último cartucho Haz que cuenta Randal Ah 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 Quítate Ah Ayúdame Ok Ok Bueno eso fue dramático Bastante Creo que yo lo exageré un poquito Voy a tomarme otro trago de tequilas Pero no les molesta a ustedes chicos Permiso Permiso Salud Salud a todos Tragos de amargo Creo que Creo que elegí el peor momento para tomar Ok Esos zombies me están esperando Que buenos Que Que Considerados Oh dios Agárralo Agárralo Eso es Bien Oh oh Olvidé que ese zombie estaba ahí Ese fue mi error Eh Ok Olvidé que ese sí ya estaba ahí Eh Órale Sí Sí Porque Porque no te sale Eso es Bien Buen Randal Buen chico Buen muchacho Oh Es Sí Oh Oh Tú sabes Oh Saberes un pillo Un pichín Y si no hay gasolina Porque había uno Que sabía que dos Tienes gasolina Entonces Perdón Perdón Muy gracioso La cara de Randal De No sé por qué Estás riendo Yo estoy cansado De vivir Solo aguántalo Sí Sigue adelante Bueno Eso fue profundo Así es que me hiciste Sentir mal Sam No 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 te rindas Si Sam Digo Ven Perdón Ven Te confundí Siempre con Sam Es que los dos nombres Tienen tres letras Lo siento Lo siento tanto Ven 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 A robarme a mi Ven Este cena hubiera sido Mucho más serio Si no estuviera tomando Acto 3 La nueva ley Bienvenidos al acto 3 De Deadlight Director's Cut Pesadilla ¿Es esto una pesadilla? ¿Es esto realmente una pesadilla? Una pesadilla es este juego para mí Eso es Vamos a avanzar con cuidado ¿Qué es esa sombra que se está moviendo atrás? ¿La ven verdad? Esta es mi calle No 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 Es el golem Mi sangre Hay una sombra gigante moviéndose ahí atrás Ya salió de cuadro Pero bueno Y todos esos juegos se están moviendo solos Así es que Hay más sombras ¿Qué es esto? Attack on Titan Estamos en Attack on Titan justo ahora Mi casa Mi casa Ayúdame Oh Las sombras Oh Eso es poético Randall Bastante poético Digo Apreciaría más Attack on Titan Pero Si ¿Por qué no? Tú no Yo sí Voy a entrar Buenas Ya llegué Querida Hija Llegué No Escucho un grito Voy por ti Tranquila Ya te puedo ayudar O tal vez no Si sigo caminando No puedo correr ¿Quién tú? ¿Quién no estaba aquí? Ah Yo no estaba aquí Esa es mi culpa Yo no estuve ahí Para Para siquiera Tratar de defenderlas Oh El misterio del pasado de Randall Se empieza a revelar Cementerio militar Fort Lawton 5 de julio de 1986 740 Ven a muerto A causa de sus heridas Descanse en paz Entre los restos del helicóptero Ni siquiera sé cómo sigo vivo No es que me queje El punto seguro está justo ahí Necesito encontrar a Shannon Y Lydia Y Estela Corre peligro Es puras mujeres No es que sea machista el comentario Pero son puras mujeres Shannon Lydia Estela Corren peligro Tengo que salvarla Tengo que salvarlos A todos Ok Bueno Eso fue un gran trancazo Randall O sea No fue cualquier cosa El parche militar De los boinas verdes De La cazadora de Ben El accidente Bloodstained Fragments Ok Esto parece bastante fuerte Y aún así cayó A manos de las sombras Vaya 12 balas Yay No No Ok Este sujeto Creo que ya Tenía más balas Tal vez Creo que este sujeto Es una Fuente Infinita De balas O algo así Porque Ok Creo que aquí hay zombies Vamos chicos Tengo una bala Para cada uno De ustedes Eh Recarga Recarga Eso es Si Este Este chico Es una Fuente infinita De munición Para todos nosotros Porque vean Sigo disparando Y sigo obteniendo balas No sé hasta donde Sea el límite Pero Estoy completo 18 balas Y 6 en la cámara Y ahora este sujeto Necesita una bala En su cabeza Ok Bueno Se movió un poco Creo que fallé Randall No empieza Oh por dios La pantalla Se acaba de mover Muy feo Y no fue la pantalla Fue mi cerebro Oh Espinas Bueno eso da miedo Oh Eso Avísenme Que tengo que seguir Corriendo No por favor Corre 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 Eso es Hop No 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 Ok Bueno Entonces supongo que Tengo que correr Aún más Saben que necesito Para pasar este nivel Más tequila Eso es lo que necesito Justo ahora Ya llegué a ese punto De la borrachera En la que simplemente Quiere seguir tomando De hecho No sé qué tipo de borrachos Sean ustedes Pero yo soy ese tipo de borrachos Que simplemente quiere seguir tomando Así es que salud Vamos Salta 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 Randal Salta Ah Ah Estuve cerca Pero atrapé un Atrapé un Growlite Eso es bueno Tal vez No sé Estoy combinando juegos Esto no debería de estar pasando Pero está pasando Así es que espero que ustedes lo acepten Las cosas como son Y demás Carpe Diem Y todo eso No No Ok Vamos Vamos Eso es Bien Randal Bien Buen muchacho Me alegro que hayas hecho eso Por ti Y por todos Porque Tomó Cinco minutos Hacer Ese simple movimiento Díganme si no es eso ridículo Tú cállate Estoy muy enojado Y voy a desquitar Toda mi ira contigo ¿Te parece bien? No me importa No me importa No me importa Que no te parezca bien Voy a desquitar Toda mi maldita ira contigo Ya ni siquiera mis dedos están ¿Qué está pasando? Ese zombie ni siquiera estaba vivo Cuando yo llegué aquí Quítense todos Quítense de aquí Ah Ayuda Oh Bien Bueno Bueno Eso servirá Ahora tengo cinco balas Menos Bien Bien Desperdiciado No lengua No me empieces a fallar Ahora Bien desperdiciado Randal Bien desperdiciado Vamos Ok De uno en uno De uno en uno Si se puede De uno en uno De Solo necesito librarme De unos cuantos De estos Malditos Para poder tener Un tiro libre Tengo una bala Eso es Ok Ahora solo me hace algo de este Eso es Ok Bueno Ahora recargar nuestra pistola Corremos Y saltamos Eso es No Randall Para el otro lado Gracias Que bonito muchacho Ok Bueno Ya pasamos a esa parte Fin Ni siquiera vi eso Que carajos Eso es Ok Y eso se cayó No se porque Creo que esto También se va a caer Bien Eso servirá Eso no Vamos Randall Tú puedes muchacho Ok No importa Estamos bien Ja Ok Es un zombie No debí haber venido Por acá Ok Bueno no importa Ya estoy aquí Órale Ok Una foto Una foto De la base Militar Que alojó El puente Segura En 1962 Durante la guerra Fría De todos Sus misiles Ahora inutilizados Tenían un claro Destinatario ¿Quién? Rusia La madre Rusia La madre De Stalin De nuestro Padrino Stalin Eso no lo voy a permitir Randall Eso no lo voy a permitir De hecho Terminando este juego Voy a jugar Camdan Stalin Solo por Motivos de No sé por qué Motivos Simplemente lo voy a jugar Espero que todos Ustedes estén de acuerdo Con ello Y si no Pues supongo que no me podrán decir Hasta que ya lo haya jugado Y bueno Esas son algunas de las Ventajas Y o desventajas De YouTube Ok Ya Si bueno Eso es Eso fue Eso fue Bastante dramático Esperemos no volver A pasar por ello No Ok Se cayó una piedra Justo donde Yo estaba Que bueno Que ya pasamos Esa parte Adiós Bien Estación de radar Fort Laudan 5 de julio De 1986 Uh Más drogas Uh Otra niña Fantasma Espeluznante No No gracias Yo ya me voy Si ok Bye Bueno Creo que este tequila Hizo bastante su efecto Así que yo me voy a ir Justo ahora Muchas gracias Por haberme acompañado Acompañado en este video Chicos Esta niña me dio escalofríos Espero les haya gustado El video Si fue así Compártanlo Y apóyenme con un like De verdad Lo aprecio mucho Nos veremos en la próxima ocasión Cuando seguiremos con El Estado de Randall Un fragmento del informe médico Sobre la enfermedad Que los científicos del punto seguro Seguro investigaban Todos los avances Para encontrar un remedio De la enfermedad Resultaron ser Un fracaso Pero hasta entonces Hasta que descubramos más Sobre esta enfermedad No dejen de ser geniales Bye Bye